muy buenas amigos y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos en el día de hoy os traigo un vídeo patrocinado de los que os van a gustar en el día de hoy os traigo un vídeo de la gente de camps go una plataforma donde va a permitir que nos ahorremos un dinerillo en las plataformas de vídeo y audio en streaming de casi todo el mundo es una plataforma muy muy sencilla de utilizar donde nos vamos a ahorrar un dinerito compartiendo cuentas de las plataformas de streaming más conocidas bien la mejor manera de hablaros de camps go me voy a poner aquí en un ladito la mejor manera de hablaros de camps go es enseñaros la página como veis aquí tenéis los diferentes precios y las diferentes opciones que tienen para compartir cuentas esto es no ni más ni menos una plataforma donde nos va a permitir tener cuentas a un gran precio y sobre todo poder compartirlas con gente de manera segura además tienen un soporte como veis tiene ahí una ventanita de chat donde podemos hablar con ellos y yo mismo tengo este servicio yo mismo estoy probando este servicio ya veis que aquí tenéis todo todo lo que queráis vale todo lo que queráis todo lo que podáis imaginar y además en este servicio vais a poder tener en cada país diferentes opciones yo voy a enseñar mirar la suscripción y vais a ver la suscripción que yo tengo seguramente lo esté un poco pixelando para que pero que veáis que yo tengo dos suscripciones activas sin ningún problema como veis sin ningún problema yo mismo os puedo recomendar esta plataforma porque chicos va espectacular de verdad va espectacular camps go es como digo una plataforma donde vamos a poder compartir cuentas de las plataformas de streaming de la manera más barata yo por supuesto tengo un código de afilados además que os va a venir bien a vosotros porque os va a hacer un descuento increíble o sea os va a hacer un descuento increíble os lo digo en serio o para hacer un descuento increíble os dejaré también el link en la descripción si no queréis poner el código le dais al link y os podéis registrar en gas go y conseguir las mejores ofertas en plataformas de streaming que podáis encontrar decidieron patrocinarnos este vídeo y yo como siempre chicos algo que yo mismo pruebo que yo mismo utilizo os lo recomiendo simplemente os metéis seguís los pasitos y no hay ningún tipo de problema así que sin más yo no me enrollo mucho más espero que este vídeo os haya gustado espero que este vídeo os ayude a ahorraros un dinerito en las plataformas de streaming más importantes de internet y así todos ganamos un poquito yo tengo un enlace de afiliados vosotros os haréis un dinerito y nos patrocinan este vídeo la gente de gas go con la mejor intención del mundo y que os cuente este tipo de opciones que siempre os pueden venir muy bien así que sin más yo no me enrollo mucho más espero que el vídeo os haya gustado suscribiros si no lo estáis os esperan muchas cositas interesantes en este canal porque vamos a traer cositas interesantes nos vemos un próximo vídeo chao chao gracias a la gente de gas go por patrocinar este vídeo chao chao adiós